Hola que tal gente de youtube, les deseo un nuevo video chicos, en esta ocasión EA nos está regalando a Ronaldo One to Watch a todos ¿Por qué? Vamos a ver, es casi gratis, prácticamente gratisísimo a estas alturas Para empezar, pues acabamos de entrar al juego y está lo de los footies Como saben nos dan una votación, vamos a votar primero y yo te explico lo de Ronaldo como está Aquí vamos a votar por el Chucky Lozano, obviamente todos votan por el Chucky chicos, quién no quiere un Chucky Pots Pots, como sea, luego que acaba de sacar que EA agregó los mejores jugadores, según ellos, de todos los equipos que sacaron Brutal el equipo, así que ponganse a ver sobres chicos, EA quiere vivir, revivir el juego Vamos a lo importante, EA agregó estos dos retos, One to Watch y One to Watch transferible Ojo, 4 días y son repetibles, vamos a ver que pide One to Watch prometedor Entramos, si desde cero empezar, vale Ok, 6 jugadores especiales, fácil 50 de química únicamente, 11 jugadores de oro y un solo One to Watch O sea que vamos a hacerlo y con el One to Watch consuelo volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer Hasta que salga Ronaldo chicos, o sea, brutal Esto, o sea, ya se le fue ya la cabeza No sé qué pasó, pero no sé si se dio cuenta de esto Pero, aparte es un equipo One to Watch En el cual solo tiene, solo hay 24 jugadores One to Watch O sea que es bastante factible que salga Ronaldo Si lo hacemos varias veces Igual, podemos hacerlo Y si sale, por ejemplo, un caso Mares Mares lo guardamos para entregar un SBC Luego volvamos a hacerlo Así, y así, y así, y así, y así Y si tenemos un equipo, pues, bastante top Bastante top de One to Watch En plan, hay jugadores bastante tops en plan O sea Naigolan Brutales como Broms Aquí ya todo está por los suelos sus precios Vamos a comprar uno barato ¡Suscríbete! Empezamos con el... ¡Uy! ¡Es un pack Ultimate! ¡Gratis! ¡Ostras! Ea se está rifando... ¡Caminante! ¡Ay! ¡Mira el empionichado! ¡Puuucha! ¡Ostras! ¡Pionich! Que no es lo mejor, pero... Y son muy transferibles, miren con estas jugadas que vamos a entregar... Pues estos... Tardes no los top, pero los de 75... Pionichai, que no es lo... No lo que yo esperaría... Empezamos mal, no es caminante... O sea, medio chinticoto por abajo... ¡Oh! ¡One to watch! ¡One to watch! ¡One to watch! Admiror... Me volía a Admiror... Y pues bueno chicos, así es hacerlo así... Intentando hasta que salga... El bicho Ronaldo... Y pues dejen su like... Comenten en sus clases para que salgan más videos chicos... No olviden seguirme en el tutorial que está en la descripción... Y hasta el próximo video... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!